¿Cómo puedo explicarte con palabras Lo que siento cuando te veo reír Si se sienten mil estrellas en la sala Y se escapan a jugar por el jardín El asombro se dibuja en tu carita Cada vez que algo nuevo descubrís Yo quisiera ser un mundo a tu medida Y que nunca, nunca tengas que sufrir Y es por ti, por ti, por ti que estoy aquí Y es por ti, por ti, por ti que estoy aquí En la sala hay olor a leche tibia Los colores se me escapan del pincel Y tus manos con perfume a plastilina Me recortan mariposas de papel Hay un duende que se esconde en tu bolsillo Y que siempre me invita a jugar Y entre juego y juego yo voy aprendiendo Que si quiero todo lo puedo lograr Y es por mí, por mí, por mí que estás aquí Y es por mí, por mí, por mí que estás aquí ¿Cómo puedo explicarte con palabras Lo que siento cuando te veo reír Es por mí, por mí, por mí, por ti, por ti Es por ti, por ti, por ti que estoy aquí Y es por ti, por ti, por ti, por ti que estoy aquí Y es por ti, por ti, por ti que estoy aquí Si parece que fue ayer cuando te escuché llorar Esa es la primera vez que te pude abrazar Si parece que fue ayer que pasó un día no más Que entre risas comenzaste a balbucear Si parece que fue ayer que asomó un dientecito Y al soltarte de mis manos Y al soltarte de mis manos diste tu primer pasito Si parece que fue ayer que pasó un día no más Que te puse con orgullo el delantal Cuánta mezcla de emociones, de alegrías y temores Al dejarte por primera vez aquí Una nueva experiencia para vos y para mí Comenzabas tu camino en el jardín Si parece que fue ayer que me diste la sorpresa De mostrarme los trabajos que tenía tu carpeta Si parece que fue ayer que pasó un día no más Que tu nombre empezaste a deletrear Si parece que fue ayer, pero el tiempo se escapó Namacándose en el patio, jugueteando en un rincón Amasando muchos sueños, correteando bajo el sol O tal vez se durmió en mi corazón Cuánta mezcla de emociones Otra vez vuelvo a sentir Ahora que ya se termina el perdí Es la escuela que te espera Con recreos y tareas Un camino nuevo para descubrir Pero como vas creciendo Pero yo sigo sintiendo Que pasó solo un día y nada más No lo siguen y nada más No lo siguen Es la escuela que te espera Que te espera Desde chicos aprendimos A querernos como hermanos El fútbol y las camitas A los buenos y a los malos Muchas veces nos peleamos Otras veces ni hablamos Pero aún sigo siendo amigo El que es como mi hermano Amigo tú, amigo yo Perdóname si me he fallado Lo sé muy bien, lo sabes tú Siempre estaré cerca a tu lado Quiero estar y compartir Momentos buenos y los malos Quiero reír, tal vez llorar Amigos que... Nunca olvidate En momentos presentimos Que solo nos encontramos Y es allí donde aparecen Los que son más que hermanos Los regalos que no dimos Las palabras que callamos Los abrazos que negamos Al que hoy no está a tu lado Pero aún afuera hay muchos Pero aún afuera hay muchos Esperando de un abrazo Siempre estaré cerca a tu lado Quiero estar y compartir Momentos buenos y los malos Quiero reír, tal vez llorar Amigos que... Amigos que... Amigo tú Amigo tú Amigo yo Perdóname si me he fallado Lo sé muy bien, lo sabes tú Siempre estaré cerca a tu lado Quiero estar y compartir Quiero estar y compartir Momentos buenos y los malos Quiero reír, tal vez llorar Amigos que... ¡Gracias! 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 Amigo, siempre malo Amigo, siempre malo ¿Cómo puedo explicarte con palabras Lo que siento cuando te veo reír Si se sienten mil estrellas en la sala Y se escapan a jugar por el jardín El asombro se dibuja en tu carita Cada vez que algo nuevo descubrís Yo quisiera ser un mundo a tu medida Y que nunca, nunca tengas que sufrir Y es por ti, por ti, por ti que estoy aquí Y es por ti, por ti, por ti que estoy aquí En la sala hay olor a leche tibia Los colores se me escapan del pincel Y tus manos con perfume a plastilina Me recuerdan mariposas de papel Hay un duende que se esconde en tu bolsillo Y que siempre me invita a jugar Y entre juego y entre juego Y entre juego y juego yo voy aprendiendo Que si quiero todo lo puedo lograr Y es por ti, por ti, por ti, por ti que estás aquí Y es por mí, por mí, por ti que estás aquí Como puedo explicarte con palabras Lo que siento cuando te veo reír Es muy fácil, solo dime que me quieres Que salgamos a jugar por el jardín Y es por ti, por ti, por ti, por ti